¡Hola! ¿Qué tal estás? Ya empieza a hacer mucho calor. Dentro de nada llega el verano y tenemos que estar preparados. Además, con la crisis energética tenemos que buscar alternativas al ventilador y al aire acondicionado. Yo ya he sacado mi abanico. ¿Abanique? ¿No sabes lo que es un abanico? Pues un ventallo. Definamos este objeto tan típico de la cultura española. El abanico es un instrumento y un complemento de moda ideado para que con un juego de muñeca rítmico y variable se pueda mover aire y facilitar la refrigeración cuando se está en un ambiente caluroso. Vamos a empezar con las curiosidades que siempre te traigo para aprender más sobre este objeto y su influencia en el lenguaje y la vida española. En muchas culturas milenarias ha habido siempre un objeto para darse aire. El primer abanico plegable, tal como lo conocemos hoy en día, fue inventado por un chino en el siglo VII, inspirándose en el mecanismo del ala de un murciélago. En Europa se conoce desde el siglo XV, desde que los portugueses lo importaran desde sus rutas comerciales por el lejano oriente. Llegó a Portugal y con España se distribuyó por todo el mundo. La palabra viene también del portugués. Es un diminutivo de habano y de habanar, que significa hacer viento. Del latín vanus y con la misma raíz que ventus. El abanico español consta de varillas y una tela o papel decorado. También los hay de madera, de encaje, etc. Seguro que te viene a la mente la imagen de una mujer española con el traje de flamenca y el abanico en mano. Es verdad que se usa como accesorio de trajes folclóricos de nuestro país. Pero ¿sabías que hasta finales del siglo XIX los hombres también lo utilizaban? Generalmente los suyos eran de un tamaño más pequeño y lo guardaban en el bolsillo. Ahora las españolas lo seguimos usando, frecuentemente en el metro, en el bus… Es un accesorio común en los bolsos. Incluso suele ser un regalo habitual en las bodas por parte de los novios a sus invitados. Un detalle que ayuda a combatir el calor de la ceremonia y que sirve de recuerdo. Y si vas a cualquier tienda de souvenirs española, no puede faltar, claro. ¿Notaste que también aparecía durante la canción de la representante española en Eurovisión este año en Torino? La cantante tenía uno y detrás de ella, con la iluminación, crearon otro. En el arte, en el espectáculo, en la música… Es muy común, pues, su presencia. Volvamos atrás la mirada. Antiguamente, cuando las chicas iban a bailar, eran acompañadas por las madres o por unas señoritas de compañía y no podían hablar fácilmente con los chicos. Y no me refiero a hace siglos. Mis abuelas me han contado que lo han vivido. Por esta razón, en algunas partes, las muchachas utilizaban el abanico para comunicarse con sus pretendientes. ¿Te gustará saber que en Andalucía se desarrolló un peculiar y críptico lenguaje del abanico, donde cuatro orientaciones con cinco posiciones creaban un total de 20 signos correspondientes a las letras del alfabeto? Pero también había gestos con mensajes directos. Abanicarse rápidamente significaba te amo. Cerrarlo de golpe significaba no. Y cerrarlo lentamente era un sí. Si se abanicaban despacio, era algo como me eres indiferente. Y hacerlo sosteniéndolo con la mano izquierda era cuidadito, no coquetes con esa. Ya lo decía Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías. El abanico es el cepo en el que cae el cándido. O el abanico es celosía del corazón. Hemos dicho que un abanico sirve entonces para mover el aire y sentir menos calor. Pasemos a continuación a ver más significados del abanico en otros contextos. Otro significado de abanicar en el diccionario es agitar ante el toro el capote de un lado a otro. Abanicar es también en el juego del béisbol no darle a la pelota después de intentarlo con fuerza. Se usa mucho en países como Cuba. Por su similitud, podemos decir que el pavo real tiene una cola a forma de abanico. Y contamos con la expresión tener un abanico de posibilidades. Un conjunto de diversas opciones para elegir entre ellas. Vosotros lo decís igualmente, ¿no? Un ventallo de posibilidad. Y terminamos como empezamos, con el calorcito en el refranero español, donde también aparece. Dice así. Abanico para el verano y si es menester, para todo el año. Entra en mi blog en www.saracastro.net. Podrás leer con detenimiento todo esto que te he contado y además te tengo preparado muchísimo material relacionado con el protagonista de hoy. Gracias por suscribirte, por apoyar el podcast con tu feedback y por compartirlo. Aún más si eres mi mecenas. No te acostarás sin saber una cosita más. ¡Adiós!